También hay un rumor de que quieren, en estos días, ellos están empeñados en que no pueden llegar al 28. Para ellos, el 28 es una fecha muy peligrosa. Claro, claro, claro. Hay un rumor de que quieren, ahora sí, eliminar la tarjeta de la manito e inhabilitar al señor González Urrutia. Esa es la última que tengo. Yo no sé cómo lo van a hacer, o sea, legalmente, pero como ellos no hacen nada legal. Sí, no necesitan la excusa. No obstante, es decir, lo veo súper verosímil y te doy todo el crédito porque sin duda alguna es muy probable y deben estar ahorita viendo qué hacen y cómo lo hacen porque es para el chavismo. El riesgo de llegar al 28 con esta tendencia que hay. Gracias. Gracias.